De una imaginación y una creatividad desbordante, de hablar de la arqueología personal, un ensamblaje íntimo de lo que queda, creo que es un concepto de historia extraordinario, eso es la historia. A mí me parece que tiene la creatividad del miniaturista, eso de la cosa fina y que recoge, y que lo ensambla íntimamente. Es una maravilla porque hace muchos años que ella, yo sé que ella hace este trabajo, pero nunca pensó exponer, y gracias a esta oportunidad maravillosa, en este lugar tan lindo, tan emblemático de Santiago, ella tuvo la oportunidad de hacerlo, porque se lo merece. Yo conozco la obra de Francisca hace ocho años más o menos, hay mucho que decir, hay mucho que contar, así que los invito a todos a que lo vengan a visitar. Es un espacio fantástico en cuanto a que pueda la ciudadanía ingresar, integrar el arte, y creo que este espacio estaba pensado en algún minuto de la arquitectura para eso, así que que se esté concretando y que vaya creciendo cada vez más, me parece muy bueno. Siempre esta cosa como imponente del Estado y sus instituciones, que se abran, aunque sea un poquito, aunque sea solamente el hall de entrada, le da una cierta faceta como de sensibilidad, de humanidad a las instituciones, que yo creo que es importante, pero hacer presente también esa faceta más humana, de las instituciones que pueden parecer un poco lejanas y un poco frías. Gracias.